Duro, puñeta que se sienta Hablando claro, tengo un problema Es que rápido me chulo de la nena Si no hablan lindo yo me caso sin dilema Y me das como desayuno, muestro y cena Me gusta a ti, y también es inni Modelitos que no te van en la mini Baby rojas con pesquitas que se vini Morenita con risitos de Baby esto no es un f***